En este recorrido que hemos hecho en relación a lo que hace la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos hablado con directivos, pero ahora nos encanta la posibilidad de hablar con una docente, se trata de Gina Camacho Minuche, quien es docente, sobre todo en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y coordina una maestría, un programa de maestría en pedagogía para la enseñanza del inglés como lengua extranjera y tenemos también la presencia de un estudiante, nos referimos a Patricio Vera Ramón, quien además de ser estudiante de tercer ciclo de la titulación de psicología de la modalidad abierta y distancia, también labora en el departamento de operaciones del área de servicios estudiantiles en línea para la UTPL, así es que los dos les damos la más cordial bienvenida y tal vez empezamos a hablar con usted, Gina, sobre su trabajo en lengua extranjera. Nosotros sabemos que el inglés es la lengua de las ciencias, le pese a quien le pese y además el inglés sirve para comunicarnos en el mundo entero, usted puede estar en la China, en el Japón o aquí en América Latina, finalmente la forma de comunicarnos entre personas de diferentes nacionalidades es el inglés y el Ecuador ha tenido una deficiencia tradicional en inglés, se estudia a veces 12 años desde el jardín de infantes, los papás están convencidos de que sus chicos van a salir hablando inglés y cuando se dan con la piedra en los dientes porque no aprendieron inglés. ¿Qué está pasando? Me gustaría una visión primero general de lo que pasa con el estudio del inglés en el Ecuador para luego ir a su trabajo específicamente en la UTPL. Claro que sí, con mucho gusto doctora, muchas gracias por la invitación a este programa. Mi opinión como docente con respecto a su pregunta es que sí, en realidad la escuela es muy deficiente en el inglés. Los profesores actualmente, sobre todo en escuelas públicas, no están como bien preparados para... No saben ellos la materia primero, no saben hablar en inglés, ¿no es cierto? A ellos los asignan simplemente porque tienen un curso o dos cursos como profesores de inglés. Pero no están especializados. Es decir, ellos no han recibido la preparación adecuada para poder enseñar esta lengua. Por otro lado también, hay muchos estudiantes que todavía no reciben la preparación para poder trabajar en la docencia y lo único que hacen es pues no pasar del verbo, de la enseñanza del verbo to be, que es lo más común tanto en las escuelas públicas como en los colegios. En los colegios además se hace bastante énfasis en la traducción. Los profesores lo que hacen es traducir todo lo que los libros tienen, por lo tanto el alumno no está acostumbrado a pensar en inglés y a escuchar el idioma. Porque usted sabe que mientras más se escucha el estudiante, más produce luego. Sí, y tenemos el problema de que ahora para estudiar en cualquier universidad extranjera le exigen suficiencia en inglés. Exactamente, y uno de los requisitos principales, sobre todo si uno quiere estudiar una maestría, es rendir el examen internacional académico TOEFL o el ILC, que lo administra Cambridge. Entonces, ahí empiezan los problemas. Exactamente. Ya veremos qué hace la UTPL, pero ahora vamos también a hablar con Patricio sobre lo que viene haciendo. ¿Cómo ha sentido usted su visión como estudiante de la UTPL en cuanto a herramientas que esta universidad ofrece para personas inclusive que tienen temas como no visión o como otro tipo de situaciones con capacidades especiales? Claro, como toda visión o baja visión. O baja visión. Claro, yo como, o sea, hace unos años o más, era muy difícil, era muy difícil para mí, o muy amoroso. Estudiar, ¿no es cierto? Muy difícil estudiar o manejar un libro en braille, muy difícil. Pero cuando me inserté a las labores de la Universidad Técnica Particular de la Loja, inicié mis estudios. Cuando la universidad hace unos años, o fue, este, puso, o comenzó con el proyecto de los libros electrónicos, fue una maravilla. Oiga, ¿cómo funciona? Porque esto de, para mí, libros electrónicos me parece que eran estos libros que uno los va leyendo en la pantalla, pero cuéntenos cómo funciona. ¿Cómo se lee un libro electrónico por una persona que no tiene la capacidad de la visión? ¿O la tiene muy disminuida? Ya, en efecto, nosotros los orientes manejamos un programa, un programa informático que se llama el JOS. El JOS es un lector de pantalla que va leyendo todo lo que se presenta en la pantalla. Al momento de abrir un libro, un libro de cualquier materia a la que estoy estudiando, me lo lee al libro sin ningún inconveniente. Y esto es fantástico. Usted utiliza su otro, un otro elemento del conocimiento que es el oído. Porque le van leyendo y usted va escuchando esos libros. ¿Ya no necesita el braille, entonces, para leer? Ya no, porque este sistema de los libros electrónicos es muy rápido. Es demasiado rápido, digamos, y un libro de braille, digamos, es muy lento, pero un libro electrónico lo puedo leerme tantas horas que muy rápidamente puedo manejar un libro electrónico. Y esto ha abierto muchas posibilidades porque abre horizontes que antes no existían, ¿verdad? Claro, digamos, en mi caso. A mí, este, fácilmente manejo mis libros electrónicos, los leo, los repito, este, cuantas veces yo quiera. Entonces, digamos, esto ya es... Facilita el estudio, ¿no? Facilita mucho el estudio, facilita mucho el estudio. Ya rompió, se pusieron una barrera de lo que antes no podíamos hacerlo. Bueno, ahora lo hacemos con gran facilidad y creo que hasta más rápido leemos que una persona... Que tenga la vista. Evidentemente, exactamente. Óigame, Patricio, usted está hablando siempre de estudio, pero a veces lee por diversión también. Sí, sí tengo seis libros que me gustan así por diversión. Claro, porque también esa es la parte grata de la lectura. Y me imagino que estos libros electrónicos traen también muchas otras opciones. Muchas, claro. Hace un tiempo no podía leer un libro, pero ahora me encanta darle... Está aprendido ya de la lectura. Exactamente. Y es muy fácil, muy fácil, muy accesible. El manejo es muy fácil, demasiado fácil manejar esos libros electrónicos como estudiante. Y esto le ha servido también para su trabajo, estoy segura. Pero vamos a continuar con Gina, hablando sobre la importancia del inglés y cómo están manejando dentro de la UTPL, utilizando esas herramientas tecnológicas para una enseñanza real del inglés. No solamente decir aquí se da inglés, sino que salgan los chicos hablando, escribiendo, entendiendo y siendo capaces de desenvolverse en el mundo diario y en el mundo académico. Exactamente. En inglés, nosotros, junto a nuestros compañeros, hacemos mucho uso de las herramientas tecnológicas porque resulta muy atractivo y muy interactivo para los estudiantes. Además, les facilita adquirir el idioma. Audios, por ejemplo, programas que nos permiten que ellos graben sus voces y luego puedan escuchar la forma en que pronuncian para que el profesor les dé la respectiva retroalimentación. Facilita mucho la adquisición, sobre todo, de listening y la producción del idioma en el caso de speaking. ¿Y cómo han recibido los estudiantes estos apoyos tecnológicos, como por ejemplo los audios, la posibilidad de grabarse que usted mencionaba para que haya la corrección inmediata del profesor? A ellos les llama mucho la atención cuando el profesor incluye herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en un curso normal, si yo les pongo un audio relacionado al tema que están estudiando, va a llamar más la atención porque escuchan también la pronunciación nativa. Entonces, la pronunciación de ellos debe siempre acercarse más a esto, no solamente la voz del profesor. También otra estrategia que utilizamos es invitar a compañeros del habla nativa. Entonces, ellos tienen la opción de escuchar. Es decir, que gringos estén participando. Gringos, les llamamos a todos los que hablan inglés en este caso, ¿no? Exactamente. También son profesores que vienen invitados a la clase, tienen un conversatorio con los alumnos, ellos practican el idioma y lo oyen en lengua nativa. Y familiarizarse, y esto yo creo que es bien importante, Gina, con el lenguaje coloquial, porque a veces aprendemos un inglés muy libresco, diríamos así, y cuando vemos, vamos al día a día, al ser estudiante en una universidad extranjera, de pronto le quedan mirando y decir, este aprendió en la época, no sé, de la chispa, ¿no? Pero no el inglés que se está hablando en este momento, porque el inglés tiene una cantidad enorme de modismos, de... Claro, sí. Sí, utilizamos mucho el lenguaje común que se utiliza a diario. Los estudiantes igual tienen que estar familiarizados mucho con inglés académico. Por supuesto. Y luego tienen ellos que rendir pruebas que les permitirán continuar sus estudios de posgrado. Entonces, se hace una combinación de todo para que ellos estén relacionados con las diferentes culturas, sobre todo la americana y la inglesa. Aquí lo que hacemos énfasis los profesores es la enseñanza del inglés americano, aunque el inglés británico es muy entendible también, pero difiere un poco del americano. Sobre todo en la utilización de modismos. ¿Todos los estudiantes de todas las carreras tienen que aprender inglés aquí en la UTPL? Aquí en la UTPL, sí. O sea, que usted es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes a su cargo. Exactamente. Mi compañera, que es la jefa, es la que administra todo el inglés, tanto en modalidad presencial como a distancia, porque todos tienen que... Y son todos los estudiantes y tienen que aprobar un número X de créditos. Ahora en modalidad presencial tenemos un nuevo sistema en lo que los estudiantes reciben los módulos, se matriculan en cierto módulo de inglés, en cierto nivel, perdón. De acuerdo a su nivel, ya. Exactamente. Ellos se autopreparan, reciben también tutorías y luego se presentan a dar la evaluación cuando ellos sienten que ya están preparados. Qué bien. Patricio, con usted nos habíamos quedado con la inquietud de cómo estos estudios en la universidad, la posibilidad de tener libros electrónicos, le ayuda también en su trabajo. Porque usted está manejando aquí en la universidad o está participando en el Departamento de Operaciones del Área de Servicios Estudiantiles en línea. Sí, efectivamente, el programa, el lector de pantalla lo tengo instalado en un equipo, en mi oficina, en el Departamento de Servicios Estudiantiles en línea, lo que se llama. Nosotros allí toda, receptamos toda llamada de todos los estudiantes y este equipo, como lo tengo acondicionado, puedo hacer todas las actividades que casi, casi, que mis compañeros lo pueden hacer. Entonces, si eso me permite, me permite casi estar a la altura de ellos y poder emitir una información a un estudiante eficaz que la necesite en el momento preciso. ¿Seguro que usted va adelante de sus compañeros? Sí, sí. ¿Sí? Porque dijo casi, casi a la altura. No, yo creo que usted está más adelantado porque usted le está poniendo mucho más empeño, mucho más cariño, mucho más dedicación, porque trata de superar una situación e ir más allá. Claro, es que digamos el objetivo, el objetivo, este, como no vidente, no es quedarme atrás, sino andar a la altura o tratar de... Mejorar, superar. De superar, exactamente. Hay muchos jóvenes estudiantes no videntes también que están participando de proyectos como el que usted participa. Sí, este, bueno, sí hay, sí tenemos, sí tenemos compañeros, compañeros no videntes que están estudiando. Claro, al primero, al inicio se les ha hecho un poco complicado, pero, este... Pero con su experiencia se les puede ayudar, ¿verdad? Se les ha ayudado y si algún estudiante, pues, quiere esa ayuda, estoy dispuesto para poderse ayudar en cualquier momento, cualquier ayuda que requieran al respecto del manejo de libros electrónicos, todo eso para continuar con los estudios y terminar una meta que no se ha trazado. Bueno, estamos terminando este programa, pero a mí me gustaría que tanto Patricio en su área, como Gina en la suya, digan algo a nuestros televidentes en relación a su carrera. En su caso, la importancia del idioma inglés y en el otro, la importancia de superar trabas que las tenemos y que vamos adelante, no importa. Vamos con ustedes. En mi caso, mi consejo para todos los estudiantes es que si empiezan una carrera, no se queden a la mitad, que continúen siempre dando lo mejor de sí mismos, que se apoyen en los docentes, que siempre estamos prestos a ayudarles y que el inglés les abre muchas puertas. Todo el material de primera mano que viene a nuestro país lo encuentran en inglés. Hay muchas personas que les encanta el idioma porque tienen que, o están obligados a aprenderlo porque el posgrado les exige dar este examen que es requisito. Es mejor prepararse con anticipación, ¿verdad? Es mejor prepararse al tiempo, estar bien preparados, porque esto les va a abrir muchas puertas y les va a, si no encuentran trabajo de la especialización que han escogido, pues, si ellos saben el inglés, con esto se les abrirá muchas puertas. Una herramienta fundamental. ¿Qué nos dice usted, Patricio, respecto a superar dificultades? No, yo motivo a todos los estudiantes que están matriculados y a los estudiantes que quieren iniciar con una carrera, en especial a los no-videntes o baja visión, que se atrevan. Nuestra universidad, la UTPL, ofrece herramientas virtuales muy accesibles para los no-videntes, mucho más fácil para los videntes. Por ejemplo, yo como estudiante puedo hacer mis evaluaciones, mis cuestionarios, mis foros, mis chats, participo sincrónicamente en todas las actividades, con el lector que tengo incluido en mi equipo. No es, no es, ahora ya se rompió esa barrera. ¿Qué bien? Podemos seguir adelante. Hay que romper barreras, seguir adelante. Esa es la gran lección que nos están dejando Gina y Patricio, que nos han hablado cada uno desde su campo, la una docente, el otro estudiante, pero que nos dejan una lección de optimismo. Gracias y con ustedes amigos seguimos luego de una pausa.